Bienvenidos a la Hora de la Noche, otro capítulo más Luis, especial. Hola Luis, hola Mario. ¿Cómo estás Normí? ¿Cómo estamos Normí? Muy bien, aquí en otro ambiente totalmente distinto. La máquina del tiempo nos trajo a un lugar mágico, un espacio tiempo muy mágico, donde estamos en Santiago. Estamos en Villa Santiago y también agradecer al alcalde David de la Peña y a todo su equipo de trabajo, que la verdad por las facilidades para estar grabando este podcast para todos ustedes, un podcast especial, mágico, lleno de magia, Luis, esta noche. Claro, vamos a hablar pues ya tradicionalmente de Halloween, del Día de Todos los Santos. Del Día de los Muertos. Del Día de los Muertos, del Día de Todas las Almas, tradiciones que se remontan al viejo mundo. Sí, que derivan en, por ejemplo, estos hermosos que tenemos atrás, el altar, ¿no? Así es. Es magnífico lo que prepararon. Hablando un poquito del altar de muertos, es algo muy de México, desde tiempos prehispánicos podemos hablar de este tributo que se le hacían a los muertos. Después con el tiempo, a la llegada de los españoles, pues cambió un poco todo este, esta celebración se mezcló, porque combinaba mucho con el tiempo, las civilizaciones antiguas festejaban mucho a los muertos, más o menos como mediados de noviembre. Ya después llegaban los españoles con fechas más fijas, que era el primero y el segundo de noviembre, para mezclar esta celebración. Y el primero de noviembre se le menciona como el regreso de las almas, pero de los niños. Y el dos de noviembre es el regreso de las almas, pero ya de las personas adultas. Entonces, desde tiempos prehispánicos tenemos estas celebraciones, que el altar tiene un mucho significado, muy muy bonito, porque es la fiesta donde celebramos el regreso de los que ya no están con nosotros, ¿no? Exactamente. Pues sí, es de hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Halloween, el 31 de octubre, el miedo nos acecha, los monstruos te persiguen. La víspera de todos los santos, una noche de tradiciones y simbolismos, pues un poco extraño, ¿no? Una noche donde los niños y los adultos se divierten mientras que los oscuros celebran. Te abren los portales. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del Halloween? Pues, mira, Halloween es tan antiguo o mucho más antiguo como el viejo mundo, ¿no? Como los europeos. No es de Estados Unidos, es una mezcla de fiestas y tradiciones europeas que fueron traídas al nuevo mundo. Terminaron por convertirse en un negocio muy, muy, muy rentables para las compañías de dulces, para las compañías de artículos decorativos, para las compañías de disfraces, ¿no? Según la National Retail Federation, que es la NRF en Estados Unidos, el gasto estimado en el 2022 fue de 10.6 billones de dólares, que fue un nuevo récord. En el 2021 había sido de 10.1 billones y en el 2020, que fue pandemia, de 8 billones. Uf. O sea, en promedio para Halloween cada persona gastó 100 dólares. Oh. Entre dulces, entre disfraces. Un mundo de dinero, ¿no? Exactamente. Entre, pues entre todo, ¿no? Entre decoración y casi el 70% de la población de Estados Unidos dice que va a celebrar el Halloween. Ok. Es una celebración que ya es traición, ¿no? Sí, es muy difícil cambiar esa tradición, ¿no? Ahorita ya tan arraigada que está en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Que va permeando, ¿no? Cada vez va permeando. Lo ves hasta en las canciones de niños. Sí. Como ahorita muchas, no importa que no sea Halloween, pues están sacando canciones con esos temas. Así es. Claro, y en realidad es una fiesta, pues muy mística, con orígenes muy, muy, muy antiguos y están conectados, en realidad, en muchos periodos de la historia diferentes, ¿no? Empezamos desde los celtas, desde el calendario celta, hace más de 3.000 años. Un poquito. Que, pues, de los pueblos celtas descienden muchos pueblos, los españoles, los alemanes. Claro. Los británicos, los franceses, muchos otros europeos, ¿no? Entonces, los celtas celebraban un año nuevo llamado, pues, se pronuncia de varias maneras. Aquí le vamos a pronunciar el Samhain o Samaín, Samyen, o lo he escuchado hasta que le dicen el Sahuán. Sahuán, sí. Se escribe S-A-M-H-A-I-N. ¿Cómo se pronuncia? No sabemos. Vamos a decir de diferentes maneras. Samaín para efectos prácticos. Exactamente, para efectos prácticos. Entonces, el Sanaín correspondía a nuestro primero de noviembre, ¿no? El Samaín celta correspondía al inicio de la temporada del calendario celta. El calendario celta se dividía en dos, en una época de luz y una época de oscuridad, ¿no? Entonces, el Samaín fue como el precursor al Halloween, a lo que conocemos ahora como el Halloween, que daba inicio a la temporada de oscuridad de los celtas. Ok. Entonces, en el Samaín los celtas prendían grandes hogueras y sacrificaban animales a los dioses, en especial al dios Lug. Ok. No sé si recuerden este dios Lug de los celtas. Con una muy buena historia. Sí, es una muy buena historia. Porque para los celtas de la Europa Central, Lug era el dios del sol en ese momento. Ajá. Que también había una diosa que se llamaba la diosa Dana, que era considerada la diosa del verano, que también era como la dios del sol. Pero para los europeos centrales, Lug era el dios del sol. Ok. Pero Lug era el dios de casi todo para los celtas. Ok. Porque lo llamaban como el maestro de todas las artes. Y tenía un apodo que era el Samildanach. Ok. Que era en realidad eso, el maestro de todas las artes. Entonces celebraban como que Lug ya se iba. Ok. Ya se iba y ahora iba a empezar toda esta época de oscuridad en el calendario celta. Ok. Pero Lug en realidad tiene una historia, es una historia muy, pues a mí se me hace chistosa porque todo viene de una leyenda de los druidas. Ok. Y de una leyenda de los celtas. La leyenda dice que una druideza le anunció a Valar que Valar era el abuelito de Lug. Ok. Entonces una druideza le anunció a Valar que su nieto lo iba a matar. Ok. Entonces acuérdense que Valar era pertenecida a la raza de los Fomores. Ok. Para los celtas los Fomores o los Fomorianos eran los dioses de la muerte. Ya. Entonces Valar era un dios de la muerte. Entonces era un dios de la oscuridad, era un dios del oculto y de la noche. Ok. Ellos tenían diversas formas, se veían de diversas formas. Generalmente estaban como deformes o así como mutados, ¿no? Por ejemplo, Valar tenía un ojo en la frente y tenía un ojo atrás. Ok. Y lo peligroso de Valar era el ojo que tenía atrás. Claro, obvio. Porque si abría el ojo de atrás salía un rayo y te mataba. Ok. Siendo un dios del inframundo, ¿no? Un dios de los Fomorianos. Había diferentes dioses Fomorianos, no solo así todos mutados, todos feos. Por ejemplo, tienes a Elata que era así rubio, era bello. Por ejemplo, Morrigan que también era una diosa Fomoriana. Ella era la diosa de la muerte. Y pues Morrigan era, pues estaba bonita en realidad, ¿no? Tenía el pelo así. Buena apariencia. Sí, buena apariencia. Había unos que pues sí eran muy, muy, muy feos. Ok. En este caso, Valar pues sí era feo. Y Valar era el abuelito, fue el abuelito de Luke. Pero entonces cuando una diosa druida le dice a, una druideza le dice a Valar que su nieto lo iba a matar, Valar encierra a su hija en una torre de cristal. Ok. Entonces le pone a doce mujeres de acompañantes y le dice que nunca, su hija nunca puede saber que existen los hombres en la tierra. Ok. ¿Por qué? Porque no quiere que tenga hijos y no quiere que su nieto lo mate. O sea, eso era más que todo una predicción cuando le avisaron a él. Le avisaron. Una druideza. Una druideza le anunció a Valar que su nieto lo iba a matar. Ok. Entonces Valar dijo, no, pues voy a encerrar a mi hija en una torre de cristal. Pura para toda la vida. Y le dijo a unas mujeres, a doce acompañantes o doce nodrizas, les dijo, nunca, nunca se va a enterar de que existen los hombres. No puede saber porque no puedo tener nietos porque me dijeron que me iban a matar, ¿no? Wow. Entonces, lo que pasa es que ya cuando encerraron a la hija de Valar, enfrente había una isla. En esta isla había tres hermanos. Ajá. Ok. Uno de estos hermanos tenía una vaca y esa vaca daba leche impresionante, más que todas las vacas, entonces todos le tenían envidia. Ya. Entonces al momento en que Valar se da cuenta, dice Valar, pues le voy a robar a la vaca. Ok. Entonces Valar le roba a la vaca. Y qué hace este hermano, uno de los tres hermanos al que le robaron la vaca, pues dice me voy a vengar de Valar. Va, se viste de mujer, entra a la torre donde estaba la hija escondida. Encerrada. Se lleva un hada con él, se lleva un hada. El hada hace que las doce compañeras de la chica se duerman. Ok. Las doce, ¿qué podríamos decir? Las guardianas. Doce. Las doce guardianas se duerman. Entonces entra el chico, se lleva a la hija de Valar, la embaraza y nacen tres hijos. Al momento en que se da cuenta Valar, pues dice ya tengo tres nietos, los manda, pues los manda a matar, los manda a un abismo marino. Ok. Se los llevan al abismo marino, se cae uno y era Lug. Entonces el hada ve que se cae Lug, la recoge y se lo lleva con los Danán. Entonces los Danán, que en un tiempo fueron los que reinaban en Irlanda, lo acogen, le empiezan a enseñar muchísimas cosas. Le gusta al rey de Danán como es Lug. Entonces hubo unas batallas, hay unas batallas irlandesas muy famosas, son cuatro batallas donde van perdiendo poder. Y la última batalla es contra los Fomorianos y Valar mata al rey de los Danán y Lug con una resortera le tira una piedra y pues mata a su abuelo, ¿no? Le pega en el ojo de atrás. Bueno, pero Lug pues viene de la historia de los Celtas, pues no tiene nada que ver con Halloween, solamente era que Lug. Que Lug, pues le... Le dan una tribu... Sí, porque él es como el dios de los seis meses de sol. Ajá. Entonces ya se va. Es que cuando se va es donde empieza esta época, ¿no? Cuando se va Lug empieza la época oscura, ¿no? Ok. Y Lug se va en el 31 de octubre, en Halloween se va el dios del sol y entra el dios de la oscuridad para los Celtas. Ok. En esas dos épocas se divide el calendario celta. Porque hay quien dice también que en esas fechas, o sea, por ejemplo, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. El Día de Ajá. Y luego es el 2 de noviembre es el día de los que están en el purgatorio, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Pero también dicen que desde el 28 empiezan a llegar las personas que murieron por temas de violencia o de formas traumáticas. Ok. Orale, los de ellos. Entonces que se empieza a abrir desde antes, ¿no? Entonces ya los cristianos adoptaron Lemuria como el Día de Todos los Santos, pero recordemos que Lemuria pues era una festividad romana, una pagana romana, que en realidad ellos querían calmar a los espíritus porque los espíritus regresaban y les ponían leche en los altares, ¿te crees? Ok, sí. Y le ponían leche y les daban pan y con eso podían calmar a los espíritus. Qué curioso porque esa misma fecha es la de la aparición de la Virgen de Fátima. ¿El 13 de mayo? El 13 de mayo, que también tiene que ver con profecías, ¿no? Ya. Bueno, en ese día para los romanos pues los muertos regresaban para perseguir a los vivos. Ok. O sea, no era para convivir con ellos. No, no era para convivir. Digo, como aquí se festeja que los muertos vienen a visitar a sus seres queridos y nosotros los recibimos con ofrendas, ¿no? Y es todo lo contrario. No, es que es exactamente eso lo que pasó. O sea, la iglesia lo convierte, de Lemuria lo convierte al Día de Todos los Santos, ¿no? Entonces lo transforma como, pues es como un festival cristiano ahora. Al Día de Todos los Santos, en vez de derramar leche en el altar y dejarles pan, pues le recuerdan a todos los santos cristianos que murieron ese día. Y tuvo tanto auge que lo cambiaron para el primero de noviembre. Entonces, al momento que lo cambian al primero de noviembre y lo renovan como All Hallows Day, el Día de Todos los Santos, el Samaín, que era el 31 de octubre, pues empieza a perder fuerza. Ok. Porque ya entra una celebración cristiana el día siguiente. Ok. Entonces le empiezan a quitar fuerza. Entonces, recordemos que el All Hallows Evening es la víspera de todos los santos. Es el día anterior al Día de Todos los Santos. O sea, el 31 de octubre se considera All Hallows Evening, ¿verdad? Que después, con el tiempo, se fue evolucionando y quedó como Halloween, que es la víspera de todos los santos, que es la víspera al festival cristiano. Ya. Que renombraron que era un festival pagano romano que era Lemuria, ¿no? Pero lo fueron adaptando y vieron que era un gran negocio. Claro. Y lo fueron adaptando acá, ¿no? Al nuevo mundo. Tanto que ya compité hasta con la Navidad, ¿no? Sí, pero que, de hecho, queriendo ir ellos más lejos, ya tenían ese festival el primero. Ya tenían el Halloween ahora, que ya no se llama Samain, que ahora se llamaba Halloween. Y el 2 de noviembre pusieron el Día de Todas las Almas. Porque recuerden que el Día de Todos los Santos es los santos cristianos que murieron. Y el Día de Todas las Almas es el Día de todos. Los que no son santos. Sí, todos los que no son santos, ¿no? Entonces, ya tenían tres festividades. Entonces, ese día que dices tú que regresan las almas, pueden ser todas las almas, ¿no? Todas las almas, no importa de qué religión seas. Es el Día de todas las almas, el 2 de noviembre. Ok. Pero lo hicieron ellos y lo fueron adaptando a través de festivales más viejos. Y fíjate, aquí lo curioso también, ahorita que les contaba, es que aquí se festeja que el 1 de noviembre llegan las almas de los niños, de los inocentes. Y el día 2 llegan las almas de los grandes. Y se reciben, aquí festejamos, recibimos con ofrendas. Es una de las más famosas, la flor de Cempasúchil, que marca el camino de las almas para llegar al punto donde están todas las ofrendas. Y aquí se festeja ponerlo como escalones, como las escalinatas de la iglesia. Que hay tres tipos, ¿no? Hay tres tipos de altares. Son, por ejemplo, el primero es el que tiene dos niveles y simboliza el cielo y la tierra. Y luego hay otro de tres niveles, que simboliza el cielo, la tierra y el inframundo. Y el de siete niveles es como cada nivel que tiene que superar el humano para llegar con Dios, ¿no? Que me causa mucha curiosidad. O sea, en muchos lados te lo explican como conquistar cada uno de los pecados capitales, ¿no? Ya. Pero también sigue saliendo el siete, ¿no? Muy similar al tema de los siete cuerpos. Ajá. Y cómo para llegar a una eventual luz hay que conquistar cada uno de sus cuerpos, ¿no? Una iniciación otra vez. Otra vez. Como una iniciación. En todos lados. Sí, claro. Y dentro de esos altares se pone la comida favorita de los difuntos, que en vida la disfrutaban. Y se supone que ellos reconocen ese olor y ese aroma. El dos, el día dos de noviembre. El día uno es de las almas de los inocentes, de los niños. Y el día dos. Y el día dos es de los adultos. Pero qué curioso que el día de todas las almas, que es el dos de noviembre, de los católicos, ayudó a confeccionar este, el truco trato. Este tick or treat. Ok. Porque ese día, el día dos, le decían a los mendigos que si tú rezabas diez oraciones, podías ayudar a salvar un arma en el purgatorio, ¿no? Ok. Entonces los mendigos iban puerta por puerta y te decían, oye, dame pan, dame algo de comer. Y rezo. Y yo rezo por un alma que tengas en el purgatorio. Entonces, de ahí nacen estos pastelitos del alma. No sé si hayan escuchado los pastelitos del alma. Ok, los famosos de los bebis. Sí, los famosos pastelitos del alma que eran los que les daban a los mendigos y los mendigos se ponían a rezar por las almas o tus almas que tenías en el purgatorio, ¿no? Pero eso lo hizo la iglesia. La iglesia le dijo que... ¿A los mendigos? No, no le dijo a los mendigos, sino que si rezaban el dos de noviembre, el día de todas las almas, las almas se podían salvar del purgatorio. Entonces los mendigos empezaron a hacer este truco. A vender, ¿qué era lo que vendía el sacerdote francés del código da Vinci? Que lo habían acusado que era de tipo vender perdones. Ah, sí. O sea, los vagabundos dijeron, le voy a quitar este derecho. Que cobraba, que cobraba por quitarte los pecados. Por quitarte los pecados. Sí, que cobraba. Pero, pues, qué curioso, ¿no? Y luego, fíjate que los mendigos, fue pasando el tiempo y los mendigos dijeron, oye, ya no queremos pastelitos, ahora queremos alcohol. Ok. Entonces empezaban a cobrar. Y los panaderos dijeron, oye, pues ya no nos está haciendo negocio, porque ya los mendigos ya nos están pidiendo pastelitos, ahora quieren alcohol por rezar. Vamos a poner alcohol al pan. No, entonces los mendigos, como los panaderos empezaron a hacer un revuelo, los mendigos se enojaron y los empezaron a extorsionar, se empezaban a disfrazar. Y de ahí nació esto que el disfraz y que decían, ya con un disfraz ya decían de que Más exigentes. Llámenlo a eso, si no ya. No te friego. No te friego, ahora sí fue el truco, el trato, ¿no? O sea, los vagabundos fueron los que. Los mendigos. Los mendigos que hicieron el famoso Halloween. Sí, que te digo, Halloween pues viene de muchas partes de la historia. Muchas mezclas. Es una amalgama cultural. Y es fecha, ¿no? Que se sigue mezclando con nuevas tradiciones y, digo, hay mucha gente que se viste y piensa que es el Día de Muertos, pero realmente es una tradición que viene de otra parte. Entonces siguen mezclando las tradiciones. Sí, por ejemplo, esto del temor por las brujas, que en realidad era una locura colectiva, porque eran mayormente curanderas, ¿no? Hay una historia muy famosa en 1692 en Salem, no sé si recuerden, que dos niñas empezaron a presentar a un comportamiento medio extraño, como si estuvieran poseídas, gritaban, aventaban las cosas, hacían sonidos extraños. Entonces un médico local dijo que estaban poseídas. Entonces el magistrado presionó a las dos niñas para que acusaran a tres mujeres. Dentro de esas tres mujeres había una, pues tenía como unos rasgos así de que caribeños. No, no era de ahí. Y ella dijo que sí, que ella sí practicaba brujería y que ella en realidad sí había hablado con el diablo y que el diablo le había dicho que, pues que fueran por los puritanos. Entonces los puritanos dicen, ¿cómo? En realidad sí hay gente, mujeres que está atrás de nosotros. Se vuelven locos, crean un magistrado especialmente para las brujas y empiezan a cazar a las brujas. Solo porque una persona, porque una mujer dijo que... Aceptó. Sí, lo aceptó. Su mayor error. Su mayor error. Empiezan a cazar a las brujas, este alcalde que era Phipps, ¿no? Hace una corte y cazaron como 150 brujas hasta que acusaron de brujería a la esposa del alcalde, ¿no? Ok, y a él no le gustó. A él ya no le gustó y dijo, no hombre, que se deshaga esto, ¿no? De hecho, no nada más a las mujeres. Hay un hombre que fue acusado de brujería también en Salem en esos años, que fue George Burgos, pero lo acusaron porque dicen que le día dinero a la familia Putnam. Entonces la familia Putnam como que dijo, no, ¿sabes? Aprovechó la situación. Y lo acusaron de brujería y como si lo mataron. Y fue, solo seis hombres fueron acusados de brujería en Salem, pero fue porque... Debían dinero. Debían dinero y era más una locura colectiva, ¿no? Claro, y se justificó de esa forma, ¿no? Sí, claro. De hecho, la última bruja exonerada fue en el 2022, fue Elizabeth Johnson, que fue 329 años después de que muriera y el estado de Massachusetts pidió disculpas porque dentro de sus cuerpos no encontraron nada en realidad que fuera rasgos así como bruja, ¿no? ¿Cómo? Pensaban encontrar un riñón distinto. Sí, pensaban encontrar algo distinto. Entonces ya fueron pidiendo disculpas porque en realidad... Ah, disculpe, nos equivocamos un poquito. Eran más locuras colectivas, ¿no? Entonces, pues acuérdense que ya... Ignorancia quita ignorancia, ¿o cómo? Entonces ya en el siglo XIX, cuando llegan aquí un millón de británicos que emigraron a Estados Unidos, pues se traen consigo las tradiciones. Inicia ya el Halloween en el siglo XIX de este lado del mundo, ¿no? Y ya empezamos con toda la historia de los fantasmas en la guerra civil de Estados Unidos. Mucha gente que platicaba que veía soldados que habían muerto dos, tres días antes, cinco, seis semanas. Y ahí empiezan todas estas historias de fantasmas en el siglo XIX. Los primeros mitos sobre apariciones. Los primeros, las primeras apariciones. Ok. Sí, oye, como que... Como que se está sintiendo algo extraño, ¿no? Estoy empezando a sentir algo...